Raíles 2, Estambul y Marrakech, cuenta dos historias de trenes protagonizadas por José Canovas. En la primera, Mares del Mediterráneo realizará un interraíl por Italia y Grecia con el objetivo de alcanzar Estambul, la ciudad de los minaretes. Y en la segunda, recorrerá las principales ciudades de Marruecos al encuentro de Marrakech, la Perla del Sur, urbe que le servirá de trampolín para adentrarse en el recóndito Valle de Urica, en el Alto Atlas.